En el corregimiento del centro, aquí en Barranca Bermeja, se ha logrado la captura y judicialización de Aura Isabel Guerrero, persona que presuntamente solicitaba videos y fotografías a menores de edad entre los 13 y 17 años. A cambio de dicho contenido o de dichos videos y fotografías, esta persona les cancelaba sumas de dinero. También es por ello que con una investigación seria que ha adelantado un fiscal de la seccional, pues se logró la judicialización de esta persona, a la cual se le imputaron los delitos de explotación comercial sexual agravada, ello en concurso con el delito de pornografía infantil y actos sexuales en menor de edad. Asimismo también se solicitó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad del establecimiento carcelario, medida de aseguramiento que fue avalada ante la contundencia del elemento material probatorio por un juez de la República y, por ende, esta persona fue enviada a un centro carcelario. La Fiscalía protege la niñez y habla con resultados.